Viene el centro buscando a Borges, el cabezazo, atajó... Gol! Gol Anselmo! Gol de Deportivo! El centro al área, cabeció en primera instancia Borges, atajó y chazo y en el rebote Anselmo! Anselmo, Anselmo, Anselmo! Ahora sí, del banco vinieron las soluciones, acababa de ingresar el número 9, era en centro de Eduardo Darias, cabeció solo Borges y atajó notable y chazo, pero en el rebote estaba ahí Anselmo para mandarla a guardar, empata el partido el Deport, quiere quedarse con algo en su casa Deportivo, empata el partido, está uno a uno! Fútbol Centenario! Deportivo, Maldonado quiere ser campeón del torneo Apertura y para eso tenía que llevarse algo de hoy, así que ahí llegó del banco, en los pies en realidad, en la cabeza de Federico Anselmo, su delantero, su número 9 que ingresó, hacia pocos minutos nada más, un centro, un gran centro, en centro de Eduardo Darias, veníamos diciendo, grande centro ya había levantado, cabecea su goleador, Enzo Borges, quien no tuvo la mejor noche, pero sí lo ayuda en el rebote, da rebote Salvador y chazo, y ahí apareció el número 9, su delantero, quien había ingresado hace poquitos minutos nada más, Federico Anselmo, le da la ilusión a Deportivo Maldonado, de llevarse algo en esta noche. Ahí viene el centro, ahora le pega Ángel Rodríguez, el rebote Anselmo, ¡está gol! ¡Gol! 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 ¡Gol de Deportivo Anselmo! ¡Anselmo, Anselmo, Anselmo por dos! ¡Qué noche de Anselmo, por favor! Entró del banco el número 9, el gigante Anselmo, mete el segundo, el número 9 del Deport, lo da vuelta Deportivo en su casa, más puntero que nunca, y ahora golpea la mesa al Deport, quiere ser el campeón de la apertura, quiere quedarse con un torneo histórico, tras una serie de rebotes, una jugada embarrada, le pegó para el medio Ángel Rodríguez, y el que termina definiendo es Anselmo, con un par de rebotes, se metió esa pelota, pero poco le importa, está ganando, ahora Deportivo en su casa, premiazo, cobra el Depor, Deportivo 2, River 1, Fútbol Centenario, Radio Centenario, Radio Centenario, Radio Centenario es tu radio, Radio Centenario, Radio Centenario, un abrazo de esperanzas, una voz que no se calla, una historia, recién decíamos que había otras oportunidades, en las que Deportivo Maldonado había arrancado ganando, y había podido dar vuelta sobre el final del partido, en los pies, otra vez en los pies, de Federico Anselmo, el jugador que ingresó hace pocos minutos nada más, estaba la solución, allí estaban los tres puntos que podía llegar, al llevarse Deportivo Maldonado de su casa, un golazo la verdad, un centro de tiro de esquina, termina metiéndola para adentro, Paulo Lima, rebota en algunos jugadores, pero puede definir Federico Anselmo, de perfecta manera, e ilusiona, se ilusionaba con el empate, imagínese usted cuánto ilusiona, este triunfo, para poder picar en punta ya, en busca de la copa, en busca del torneo apertura, por primera vez en su historia.